Hola, ¿qué tal? Hoy estará en este informativo Rita Beltrán, la portavoz del partido riojano. Hablaremos con ella sobre la actual situación de Arnedo, pero antes comenzamos repasando los últimos datos sobre la evolución de la pandemia. Hoy jueves, 4 de febrero, los casos de coronavirus comienzan a bajar tras conocerse la subida que se registró en el día de ayer. En este momento Arnedo tiene activos 46 casos de coronavirus, 3 menos que en las últimas horas. En cuanto a la incidencia acumulada a 14 días, hoy Arnedo tiene 349 casos de COVID por cada 100.000 habitantes, que son 81 casos menos que los que se registraron ayer miércoles. La situación en la comunidad autónoma de La Rioja es similar a la del día de ayer miércoles, aunque los datos siguen estables, revisten gravedad sobre todo por la gran saturación de los centros hospitalarios. Concretamente, en este momento, hay un total de 218 personas ingresadas a consecuencia del coronavirus en La Rioja. 64 de estas personas ingresadas están en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Pedro, que en este momento está al 74,4% de ocupación. A estos pacientes hay que sumarles los que están ingresados en esta unidad de críticos a consecuencia de otras patologías, por lo que la saturación es algo mayor. En la planta del Hospital San Pedro hay en este momento 144 personas, que son 7 menos que ayer, y en la planta del Hospital de Calahorra, hay en este momento 10 ingresados, dos menos que en las últimas horas. En este momento hay en la región 2.456 personas con coronavirus, 154 casos menos que ayer, y La Rioja atraviesa estos momentos, con una incidencia acumulada a 14 días de 1.233 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las residencias, para personas mayores, hoy se informa desde el Gobierno de La Rioja que hay 12 residentes positivos, que en el ámbito de la educación, hoy se informa también que hay en los centros educativos riojanos 29 nuevos positivos. Ninguno de ellos se ha diagnosticado, hay que decir, en nuestra localidad, en Arnedo. Y de nuevo, hay que lamentar el fallecimiento de tres riojanos. Se trata de dos hombres, uno de ellos de mediana edad y una mujer. Ninguno de ellos residía en centros para personas mayores. Con estos tres nuevos fallecimientos, la cifra total asciende al friolero número de 665. Les contamos los datos de otros municipios riojanos. Ligeramente hay algunos que han aumentado, aunque también hay municipios que están comenzando a descender en su número de casos activos. Logroño tiene 1.529 casos activos de coronavirus y una incidencia acumulada a 14 días de 1.103 casos por cada 100.000 habitantes. Calahorra, por su parte, tiene 122 casos activos y una incidencia a 14 días de 639 casos por cada 100.000 habitantes. Hablamos de Rincón de Soto, que tiene en este momento 27 casos activos de coronavirus y una incidencia acumulada de 1.163 casos activos por cada 100.000 habitantes. Rincón de Soto es uno de los municipios que poco a poco está viendo cómo descienden estos casos de coronavirus en su municipio, ya que llegó a cifras bastante desorbitadas. Autol tiene en este momento 14 casos COVID-19. También poco a poco va descendiendo este número de casos en esta localidad de Autol, que en este momento tiene una incidencia acumulada a 14 días de 310 casos por cada 100.000 habitantes. Y hablamos ahora de La Rioja Alta, nos vamos hasta Aro, que en este momento tiene 136 casos activos de coronavirus y una incidencia acumulada de 1.498 casos. La presidenta del gobierno de La Rioja ha presentado el plan de transformación de la región que se llevará a cabo con los fondos de recuperación europeos que el gobierno de España repartirá a las comunidades. Según ha explicado José Ignacio Castresana, se trata de un plan que pretende, según sus palabras, construir La Rioja de la nueva generación. Para ello, Castresana señala que el plan se configura sobre proyectos estratégicos, complejos y transversales en los que se apuesta además por la colaboración público-privada. Uno de los proyectos tratará de recuperar y de poner en valor el patrimonio vinícola de la región como generador de riqueza y valor social. Por ejemplo, otro proyecto es el proyecto del Valle de la Lengua que buscará convertir el patrimonio riojano vinculado a la cuna del español en un factor de desarrollo económico y social. Para ello, tratarán de poner en marcha una plataforma para el aprendizaje del español. La ciudad del envase y el embalaje es otro de los proyectos que se materializará en un parque tecnológico-industrial donde se instalarán empresas del sector. A estos proyectos se suman otras propuestas y desde el Gobierno señalan que irán dando forma a las más de 300 iniciativas y aportaciones al plan que se han ido recibiendo ya durante los últimos meses. Para la ejecución de este plan de transformación, Concha Andreu ha señalado que ha necesitado hacer remodelaciones en su estructura de gobierno y para ello ha encomendado a José Ignacio Castresana, hasta ahora consejero de Desarrollo Autonómico, encabezar este proyecto. Su lugar lo ocupará a partir de ahora José Ángel Lacalzada, quien hasta ahora ha sido director general de control presupuestario. Lacalzada ha tomado posesión como consejero esta mañana. La Asociación de Comercio y Estelería de Arnedo se une a las protestas que han convocado estas mismas asociaciones de Alfaro y Calahorra para este sábado para mostrar nuevamente su rechazo a las medidas impuestas por el Gobierno regional y que estarán vigentes al menos hasta el próximo 23 de febrero. El formato de esta manifestación será diferente. Se ha convocado a la ciudadanía para hacer una caravana de vehículos por las calles de Arnedo este sábado 6 de febrero. La protesta comenzará a las 7 de la tarde en el Polideportivo Municipal de la Ciudad del Calzado. Descubre Zappi Y hoy en el informativo tenemos en este patio de entrevistas a la portavoz y concejala por el partido riojano a Rita Beltrán, que tras un año de pandemia vamos a analizar con ella cuál es la situación en la que se encuentra Arnedo y cuál es su visión de cómo se ha gestionado la pandemia y cuáles son los matices y cuáles son las acciones que Arnedo debería tomar para el futuro. Entonces vamos a saludar, ya nos adentramos en esta primera entrevista que vamos a realizar a todos los políticos, a todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Arnedo. Muy buenas tardes, Rita Beltrán. Muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista. Muchas gracias. Gracias por invitarme y poder acompañaros estos momentos y dar mi opinión de la perspectiva que tenemos. Le hemos dado ya la vuelta al calendario. En estos primeros días de febrero se cumple un año desde que aparecieron esos primeros casos de coronavirus en nuestro país. Como digo, le hemos dado la vuelta a ese calendario, 12 meses. ¿Cómo llega Arnedo tras estos 12 meses? ¿Cómo se encuentra en líneas generales la ciudad? Pues sinceramente Arnedo hoy en día está muy tocado, muy tocado. Todo el mundo en general está muy tocado. Hablamos a nivel de España, a nivel de la comunidad autónoma. Ayer concretamente salieron también los datos del paro y especialmente yo creo que para Arnedo. Porque hemos sufrido más pandemia igual que los demás, posiblemente por ese agravio comparativo que tuvimos en un momento determinado que igual muchos arnedanos todavía no entendemos y que eso sí que es cierto que nos ha afectado negativamente. Arnedo como ciudad del calzado es algo muy importante, es un sector muy importante y hoy en día vemos como la situación económica de Arnedo es complicada. Muchas familias lo están pasando muy mal, ahora mismo con el tema del comercio, hostelería, todo cerrado, no hay fuente de ingresos. Y el problema no es ese, el problema es que no se toman las medidas adecuadas para darles ese apoyo, esa ayuda que estas familias necesitan. Además, también hay que tener en cuenta que hay muchas personas que están en arte, muchas personas que están en paro y yo creo que estamos en una situación bastante complicada, que nos va a costar mucho tiempo salir de esta. Muchas persianas no se van a levantar, estoy completamente segura. Y bueno, no es por ser pesimista, la verdad es que me gustaría ser mucho más optimista porque además considero que soy una persona muy optimista, pero los datos nos indican que lo estamos pasando muy mal. En los primeros meses de la pandemia, cuando se activó ese estado de alarma, el gobierno central, el gobierno de España, inició varias campañas, yo creo, para motivar a la sociedad. Decía, saldremos más fuertes, saldremos más unidos de esta situación. Me gustaría saber la opinión de Suya como concejala del partido riojano, ya que no tenemos esa perspectiva en el Congreso de los Diputados, pero ¿qué opinión tiene al respecto de esas declaraciones, esos eslóganes de saldremos más unidos? ¿Tú crees que saldremos más unidos y fuertes? No, no vamos a salir más fuertes. Yo creo que todo el mundo no lo creímos, porque creo que tampoco éramos conocedores ni conscientes de cuál era la realidad que estábamos viviendo. Y es cierto que cada vez hemos ido a peor, porque lo que parecía que en principio era una primera ola, luego ha llegado una segunda ola, ha llegado una tercera ola, que todavía es mucho más agresiva. Y entonces, bueno, pues parece que eso nos daba un poco de fuerza, porque era una situación nueva que vivíamos en un momento determinado, porque esto no lo hemos vivido nadie prácticamente, entonces igual las personas mayores pueden considerarlo como similitud a otras situaciones de guerra que han podido vivir, pero para el 99% de la población esto era algo nuevo. Entonces, bueno, era una forma con esos eslóganes que lanzaban, pues de darnos ese ánimo, decir, esto va a pasar, no pasa nada, al final es un tiempo, lo que importa es la salud, lo que importa es estar, lo que importa es el haberlo vivido y el haberlo pasado, pero claro, pasado un año nos damos cuenta que estamos peor de lo que estábamos antes. En cuanto a la situación o las medidas que se han tomado por parte del Gobierno Central, bueno, pues yo entiendo que es una situación muy complicada, hay que estar ahí. Me da igual del Gobierno Central que del Gobierno de La Rioja, que del alcalde, todo hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, quien toma las decisiones, la verdad es que es duro, pero sinceramente creo que no se está haciendo todo lo que se debe hacer. Hoy en día tenemos en nuestra mano una vacuna y la vacuna no está llegando, la vacuna está y no se pone. Entonces, queremos una solución y sin embargo tenemos la solución, una posible solución que pueda calmar un poco esta situación y sin embargo no se está haciendo todo lo posible. No puede ser que se empiece a vacunar el 27 de diciembre y en La Rioja empecemos a vacunar 10 días más tarde. ¿Por qué? Porque son vacaciones, bueno, pues que contraten a personal y que se pongan inmediatamente a poner vacunas, porque es la solución, es la vida para muchas personas. Entonces, bueno, pues al final es muy complicado. Yo entiendo que es complicado, pero entiendo que no se está llevando bien esta pandemia. De lo que se dijo en un principio a lo que luego ha llegado a ser, no tiene nada que ver, hemos visto muchos vídeos por ahí de Simón, de Illa y de todo el mundo y bueno, se decían unas cosas y luego han resultado otras. ¿Cómo vamos a salir? Pues mucha gente arruinada, mucha gente arruinada con sus negocios cerrados, personas que están en paro porque lógicamente la economía no rueda y al no rodar, pues lógicamente no se produce un consumo, no se venden zapatos, no se vende ropa, todo cerrado y las consecuencias pueden ser muy graves. El problema es que independientemente de que se tomen esas determinaciones o esas medidas que sean muy restrictivas, unas veces más, otras veces menos, es que no vienen acompañadas de las ayudas necesarias. Nosotros desde el Partido Riojano, aquí concretamente en Arnedo, fuimos los primeros que dijimos que eran necesarias una serie de ayudas. Y hoy en día consideramos exactamente lo mismo, consideramos que es que las ayudas tienen que llegar y tiene que ser algo rápido, algo rápido sin tanta burocracia porque al final, bueno, desde que nosotros aprobamos en su día en el Ayuntamiento las ayudas en mayo hasta que han llegado al bolsillo de esas personas, por favor, se han pasado siete meses, eso no puede ser. Siete meses una familia tiene que comer, tiene que vivir, tiene que pagar sus préstamos, tiene que pagar su hipoteca, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua. Entonces, se toman una serie de medidas, pero luego no van acompañadas de unas ayudas que creo que es lo que está fallando en este momento. Porque si alguien cierra en su negocio e inmediatamente se cierra el negocio, día 15 de enero, por ejemplo, y el día 1 de febrero tiene en su cuenta mil, dos mil, tres mil, lo que sea, lo que corresponda, como hacen en otros países, bueno, pues eso dice, bueno, no puedo trabajar, no puedo generar unos ingresos, pero al menos tengo un dinero en el cual puedo llevar una vida normal. Porque lo que tienes, al final, se va consumiendo, ¿no? Entonces, es muy complicado. Durante estos meses de pandemia, ha sido una de las voces más críticas con respecto a la oposición, de los partidos que estén en la oposición, ha sido una de las voces que más se ha alzado en contra de las medidas que se han ido tomando. Le han acusado, desde el equipo de gobierno de Arnedo, de utilizar la pandemia para hacer política, de generar esa crispación. ¿Cómo valoras esas acusaciones? ¿Crees que no se está estando a la altura? Bueno, y la pregunta es, y si como oposición que soy, como representante del Ayuntamiento, callo y otorgo, estoy haciendo realmente mi trabajo. Quiero decir, cuando las cosas están bien, se apoyan. Pero cuando, lógicamente, ves que algo no está bien, lógicamente no tengo más que criticar. No es criticar, es hablar. Parece que porque, como persona, como concejal, esté criticando o hablando sobre algo, o mencionando algo, dando mi opinión, nuestra opinión, de un partido que realmente tenemos representación en el Ayuntamiento, parece que estamos crispando. Entonces, la cuestión es, ¿hablar como oposición es crispar? No, no se debería percibir así. El que está gobernando tiene que entender que encima está gobernando en una mayoría absoluta, y además es claro y evidente el ninguneo que tenemos la oposición, que no se cuenta absolutamente para nada con nosotros, se nos beta la información, no se nos ponen más que zancadillas, preguntas en comisiones ya os contestaré, no te dan nunca la información en ese momento, ni que la sepan, ni que no la sepan. Ya no sé si es que saben y no quieren decir, o es que realmente no saben. Entonces, es complicado, claro. Si a mí o a nuestro partido, al partido riojano, nos parece que algo nos está haciendo bien, lógicamente tendremos que decirlo. Porque si no, esas personas que realmente nos han votado, ese apoyo que hemos tenido de los ciudadanos, ¿para qué sirve? ¿Para callar y estar de acuerdo con lo que ellos hacen? ¿Nos parezca bien o nos parezca mal? Pues lógicamente no. No somos así. No es que seamos un partido crítico, es que somos un partido que estamos donde realmente tenemos que estar. ¿Y en principio estamos dónde? Pues en el beneficio y en el interés de todos los ciudadanos de Arnedo. No podemos hacer en este caso como Javier García, que parece que en la mayoría de las ocasiones está primando su propio interés político personal al de los ciudadanos. Eso no puede ser. Porque en determinadas ocasiones calla en vez de hablar. Eso no puede ser. Nosotros no somos así. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Pues lo que ocurre en Arnedo, lo que ocurre en La Rioja. Siempre buscando el interés general, el beneficio general. Con el tema de las ayudas, pues ahora mismo, bueno, hemos tenido la semana pasada, tuvimos pleno sobre el tema de las ayudas. Bueno, desde el Partido Riojano consideramos que tiene que haber ayudas por parte del ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque ellos son, el ayuntamiento recibe los ingresos de todos los ciudadanos. Y ahora mismo, pues están en una situación muy mala. Estamos todos en general, porque al final es toda una cadena. ¿Qué mejor manera que el ayuntamiento pueda ser el que ayude a los vecinos de Arnedo? No se pueden tirar balones fuera, que es lo que siempre hace Javier García, tirar balones fuera, diciendo, no, es que eso es competencia del gobierno de La Rioja, es que eso es competencia del gobierno central, de quien toma las decisiones. Ya, pero nosotros como ayuntamiento también podremos hacer algo, ¿no? Porque nosotros también estamos recaudando nuestros impuestos. Y sobre esos impuestos, o sobre esas tasas, nosotros también tenemos ese poder de decisión de qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, el año pasado, a toda la hostelería se les simió de pagar lo que es la ocupación de terrazas. ¿Eso se puede hacer? Bueno, pues eso, en cierto modo, es ilegal. Pero sí ha hecho. ¿Cómo se ha hecho? Con el acuerdo de todos los concejales de este ayuntamiento, 17 concejales. ¿Por qué ahora mismo no se puede dotar a los arnedanos de una ayuda? Por ejemplo, el Partido Riojano hemos solicitado el 50% en la tasa de basuras. Algo que dicen que es ilegal, ¿no? Igual de ilegal que eliminar la tasa de la ocupación de la vía pública de las terrazas. Es exactamente igual de ilegal. ¿Vale? Es simplemente tener voluntad de querer hacer algo. Y tú dices, bueno, pues es que puede ser una situación complicada. ¿Vale? Vamos a darle a cada arnedano una ayuda por el importe del 50% de la tasa de basura. Simplemente lo que hay que hacer es tener voluntad de querer hacer las cosas. El problema es cuando no tienen esa voluntad. Y ahora, actualmente, el equipo de gobierno el Partido Socialista liderado por Javier García no tiene voluntad de dar ninguna ayuda. Y voy a concretar, voy a ser más concreta. Mira, mira Jesús, el lunes en Comisión de Hacienda le pregunté al señor concejal de Hacienda, que es Raúl Domínguez, ¿qué intenciones tienen ustedes de dar ayudas a los ciudadanos de Arnedo? ¿Y sabe cuál fue su contestación? Es que ahora no es el momento, Rita. ¿Cómo que ahora no es el momento? Si ahora mismo no es el momento, ¿cuándo es el momento? No, es que dentro de unos días, cuando llega el 23 de febrero, no sabemos si van a abrir el comercio, si la hostelería va a estar cerrada. Ya, pero que es que el negocio que baje la puerta, que baje su persiana, ya no lo va a volver a abrir. Es que es momento de dar ahora ayudas si tenemos voluntad de dar ayudas. Me da igual ayudas económicas en base a alquileres, a lo que son autónomos, a la hostelería, a los comercios, a lo que esté cerrado, a lo que haya reducido sus ingresos con respecto al año 2019 en un tanto por ciento. A todos los ciudadanos, porque al final nos afecta a todos y vamos a generalizarlo a todos aquellos que pagan en un determinado impuesto. Existen muchas fórmulas para poder ayudar a todos los arnedanos, pero hay que tener voluntad. Y en esta ocasión, Javier García no tiene voluntad, tira balones fuera. No, eso es competencia del Gobierno de La Rioja, eso es competencia del Gobierno Central. No, es competencia suya, pero también puede ser nuestra si queremos. El problema es que él no quiere tener esa competencia, no quiere ayudar a los vecinos y que diga que ahora mismo no es el momento con la que está cayendo en previsión de que puede ocurrir que en vez del día 23 estemos más tiempo cerrados. Bueno, pues ya veremos. O que se abran los comercios, que se abra la hostelería, que se abra todo y luego tengamos que volver a cerrar. Pues ya veremos. Pero de momento, hoy hay mucha gente que lo está pasando muy mal, que no tiene... Yo esta mañana concretamente hablaba con un cliente y me decía es que no puedo pagar el seguro, es que no puedo pagar el seguro, es que no voy a tener dinero ni para poder comer este mes. Entonces, me tengo que quitar gastos. Y como a esa persona, hay muchas. Y con respecto, volviendo a esas tasas de reducción del 50% de la tasa de basuras, en palabras de Javier García, lo consideraba injusto, porque decía que reducir las tasas en ciertos sectores de la población iba en detrimento de otra parte, pero lo que propone el Partido Riojano es reducirlo a toda la población, utilizar una partida presupuestaria para abonarnos ese 50%. Exactamente. Si se recaudan aproximadamente unos 500.000 euros de la tasa de basura, el ayuntamiento tiene que subvencionar con 255.000 y entonces todo el mundo queda eximido de ese 50%. Es una opción. Es una opción para que todos seamos iguales, para que se beneficie a todo el mundo, pero sin tanta traba burocrática. Porque al final, ¿qué si presentas unos papeles? ¿Qué si otro? Eso es rápido, es inmediato. No hay que hacer nada. Simplemente, quien lo pague tiene derecho a esa bonificación. Tiene derecho a esa bonificación o por otro lado tiene derecho a esa ayuda. ¿Qué hay que cobrarlo? Se cobra, le damos la ayuda y al final, por un sitio entra, por otro sitio sale. Quiere decir, fórmulas hay muchas. Pero lógicamente hay que tener esa voluntad de querer hacerlo. A la ciudadanía en general nos entra la duda de quién dice la verdad. Unos se acusan de mentir, uno dice que Rita Beltrán miente, otro que falta esa voluntad y que no se quiere. La verdad es que a la ciudadanía le entra esa duda de qué es lo correcto al fin y al cabo. Bueno, yo puedo decir que en otros municipios de España se está aplicando esa tasa de bonificación de basura. Me da igual el 50, el 20 que el 30. Me da igual. No vamos a cuantificarlo. Concretamente, en el Ayuntamiento de Logroño el otro día publicaron que van a sacar una bonificación también en la tasa de basura para la hostelería, solamente para la hostelería. Vale, perfecto. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. En Calahorra hay bonificaciones en la tasa de basura y en la tasa de agua para aquellas personas que tienen unos ingresos mínimos, pero esas normas las marca el Ayuntamiento. Nosotros también podemos marcar determinadas normas. En Santiago de Compostela, en Noja, en Jaén, porque yo he hecho una búsqueda global por internet y me he encontrado bonificaciones de tasa de basura en un montón de poblaciones. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer de una forma u otra, pero hace falta tener voluntad. Que los que están gobernando en este caso, Javier García, diga que miento. Bueno, pues es que yo entiendo que soy un poco la mosca cojonera, ¿no? Hay que decirlo así de claro. ¿Por qué? Pues porque, claro, como soy una persona que realmente estoy cumpliendo con mi trabajo de representación porque estoy haciendo oposición, estoy diciendo pues aquellas cosas que no me parecen correctas las estoy diciendo y aquello que me parece correcto pues en otros tiempos cuando ha habido algo que he tenido que apoyar pues lógicamente lo he apoyado, pero si no estoy de acuerdo no lo voy a hacer. Yo lo que creo hoy en día es que Arnedo lo está pasando mal y que desde el ayuntamiento hay que dar el do de pecho y ayudar a nuestra gente y de hecho creo, me ha parecido ver hoy que hace un momentito que creo que hay una manifestación en vehículo para el fin de semana. Sí, este sábado a las 7 de la tarde creo que se prepara en Calahorra también lo había visto y veo que el comercio El comercio de Arnedo también se suma pues porque la gente está muy dolida la gente lo está pasando muy mal y creo que es momento pues de dar la cara ¿Cree que la gente ha dicho ya pasta? Que la gente se ha plantado ya. Sí, yo creo que cuando se produjo la concentración hace dos sábados aquí en Arnedo también yo creo que los hosteleros empresarios comercio y demás dijeron muchas cosas y dijeron muchas verdades muchas de esas verdades que nosotros ya veníamos diciéndolas con anterioridad porque hay algún manifiesto que bueno es calco de muchas de las palabras que yo he utilizado durante todas estas semanas pasadas entonces al final la gente hay que ser consciente que hay que ser realista de cómo está hoy en día cómo está el comercio cómo está la hostelería cómo está la restauración cómo están las empresas también que es que hay muchas grandes empresas de Arnedo que están en arte hay muchas grandes empresas que han tenido que despedir a un montón de personas y eso pues bueno es muy doloroso para todo el mundo entonces nos vemos una situación además en la que no vemos en un horizonte cercano que vamos a salir porque parece que cada vez nos vamos como hundiendo un poco más hundiendo un poco más claro y eso es muy duro porque cuando tú dices bueno es que esto es algo temporal esto se va a pasar esto se pasa y ya está pero claro tenemos la solución la vacuna no se está poniendo no está llegando no hay esa fluidez que tendría que haber dicen que sí ¿cree que falta claridad en las explicaciones por ejemplo con respecto a la vacuna u otros temas que se han tratado durante esta pandemia? Sí bueno han tenido sus problemas con la vacuna yo lo entiendo yo si estaría gobernando un gran país yo compraría todas las vacunas que podría al precio que pudiese como ha hecho Israel por ejemplo que vacuna prácticamente a toda la población ¿qué pasa? que ellos han pagado más pues es que han sido más listos ¿no? a nosotros no nos llega no nos llega y cuando nos llega tampoco ponemos los medios necesarios para esa aceleridad de ir poniendo vacunas para que cuanto antes este vacuna da la gente menos riesgo tiene ¿no? es evidente con el comienzo del año 2021 se aprobaron ya entraron en vigo unos nuevos presupuestos unos presupuestos que vinían a sustituir a los presupuestos de 2019 2020 fueron presupuestos prorrogados prorrogados que hay que decir prorrogados sí más que nada he querido matizarlo por el hecho de que igual alguien me está escuchando y no es que me he saltado un año pero no los apoyasteis desde el partido riojano los calificasteis incluso de poco creíbles el otro día en junta tras la junta de gobierno en rueda de prensa García apuntó señaló que que el gobierno de la Rioja había aprobado esos presupuestos de la Rioja de la comunidad y que se incluía en todas esas partidas que se había comprometido para Arnedo hizo mención hizo alusión a la oposición que la había criticado esos presupuestos como poco creíbles desde el partido riojano seguís considerándolos así poco creíbles los presupuestos de Arnedo por partes vamos a ver el que algo esté consignado en presupuestos no quiere decir que sea realizable al 100% es decir tenemos la experiencia por eso decimos que los presupuestos o yo he dicho que los presupuestos de Javier García del partido socialista en el ayuntamiento de Arnedo son poco creíbles porque hay muchas partidas que las ha llevado en presupuestos y no las ha ejecutado menciono primer punto los patios del Antonio Delgado Cálvete han ido en presupuestos durante el 2019 y durante el 2020 porque han sido unos presupuestos prorrogados y no los ha ejecutado entonces ¿quiere decir eso que porque vaya en presupuesto se va a hacer al 100%? no de hecho nadie cumple al 100% sus inversiones nadie ningún ayuntamiento es incapaz de cumplirlo entonces el que esté reflejado ahí no quiere decir que realmente se vaya a realizar por ejemplo el Museo del Calzado el Museo del Calzado ha ido en presupuestos dos años también ¿lo han hecho? no ¿cuántas partidas han ido? un local para protección civil creo que ha ido tres años en presupuesto ¿lo han ejecutado? no alumbrado en el casco antiguo aproximadamente unos 200.000 euros para cambiar todas las leyes del casco antiguo dos años en presupuestos ¿lo han ejecutado? no por tanto ¿cómo me voy a creer yo unos presupuestos que vienen aquí ahora de que los van a ejecutar? bueno ojalá lo cumplan ojalá lo cumplan a mí me encantaría que lo cumpliesen es lo suyo lo que no puede hacer es escudarse en tonterías porque al final son tonterías decir no es que hemos tenido que pagar una sentencia mire usted ha tenido que pagar una sentencia que lleva recurriendo cuatro años esa sentencia y esa sentencia se ha recurrido porque los técnicos de la casa decían que no nos correspondía pagar y se ha hecho caso a los técnicos de la casa y al final un juez ha dicho pues lo siento mucho señores a pagar y entonces se ha tenido que pagar pero por eso no puede decir porque si teníamos un millón y medio de euros para ejecutar en el 2019 y se ha pagado ese medio millón de esta sentencia tenía un millón y que ha hecho con el millón nada no ha hecho nada no ha hecho nada no ha hecho nada si se puede decir que ha hecho la ruta ecuestre las cuevas y un vestuario blanco el vestuario blanco de deportes que nos ha costado lo que iba a invertir en una pista polideportiva que nos ha costado casi 500.000 euros para reformar un edificio antiguo eso es lo único que ha hecho en estos dos años que lleva porque todo lo anterior todo lo ha heredado por sí solo no ha hecho nada de hecho hizo el proyecto de la pista polideportiva que nos costó 13.000 euros y fue a la basura con respecto a las inversiones pues tengo que decirle mire los patios del colegio Antonio Delgado Calvet estamos hablando de una inversión del gobierno de La Rioja de 377.000 euros pues bien me parece muy bien me parece perfecto todo lo que pueda venir pero es que esto es como vosotros que sois de un medio de televisión es como ver la televisión en blanco y negro y verla en color cuando el partido riojano ha estado gobernando con el partido popular nosotros hemos sido capaces de hacer un colegio que se llama colegio de la estación que ha costado 6 millones de euros 6 6 no 377.000 entonces claro parece porque ahora vayan a venir 2 millones de euros del gobierno de La Rioja tenemos aquí la leche de inversiones bueno es importante yo quiero que se ejecuten yo quiero que se hagan yo quiero que aquí venga mucho dinero pero nada que ver con lo que se ha hecho en legislaturas anteriores donde el partido riojano ha estado gobernando porque si estamos hablando de que ahora los patios del colegio van a venir 377.000 euros y nosotros hemos hecho un colegio por 6 millones de euros que lo ha pagado totalmente el gobierno de La Rioja usted explíqueme de que estamos hablando de la televisión en blanco y negro o de la televisión en color mucha diferencia ¿quién le falta? otra cosa otra cosa para que no se me olvide el proyecto de la fase 2 de la variante sur que también va en presupuestos 128.000 euros el proyecto la que le habla en este momento con el partido riojano en la primera legislatura 2003-2007 fuimos capaces de hacer el proyecto de la variante sur y de ejecutar la variante sur que estamos hablando de un coste de 7,9 millones de euros eso se hizo en la primera legislatura 2003-2007 eso sí que es traer dinero pero además de eso además de eso se hizo un centro de salud nuevo que costó 5,2 millones de euros se hizo el centro tecnológico que costó más de 6 millones de euros se hizo el paseo constitución también pagado por los vecinos pero también por el ayuntamiento el 50% todas las entradas de Arnedo se hizo la baronesa el parque de la baronesa se hizo la plaza de España con el parking y bueno es que se han hecho tantísimas cosas que hablar de 2 millones de euros me parece importante pero no tiene ni color con lo que se ha hecho anteriormente en otras legislaturas donde el partido riojano ha estado gobernando entonces ¿qué me parecen las inversiones? bien me parecen creíbles bueno pues si están reflejadas en el gobierno de la Rioja también quiero recordar que también había una ambulancia que ha estado pululando por los presupuestos del gobierno de la Rioja durante 2, 3 años y no ha llegado esa segunda ambulancia que era una moción que presentó precisamente el partido riojano en un pleno del ayuntamiento que se aprobó y tampoco ha llegado y ha estado en presupuestos que quiero que se ejecuten por supuesto que quiero que vengan esos 2 millones ojalá en vez de 2 vengan 20 ojalá ¿qué le falta a los presupuestos Rita? de Arnedo ¿a los presupuestos de Arnedo? bueno pues ahora realmente con el tema de la utilización de los remanentes le falta eso porque van a poder en inversiones ha crecido es una de las partidas que más ha crecido el capítulo de inversiones bueno al final yo creo también que las inversiones los decide cada uno lo que quiere para su ciudad tampoco es que tengan nada especial yo por ejemplo hice una moción a los presupuestos donde solicitaba yo no solicitaba ninguna inversión yo solicitaba ayudas para tener una partida disponible de ayudas para poder utilizarla cuando fuese necesario y sin embargo no fue aprobado que es decir eso sí me parece importante si esa partida se hubiese aceptado que hablaba prácticamente de la misma cantidad que habíamos tenido el año pasado para ayudas es una partida que ya está disponible y que es muy fácil su utilización cuando no tienes esa partida disponible tienes que empezar a hacer una modificación de créditos por tanto tiene que pasar por una comisión y tiene que pasar por un pleno tiene un periodo de exposición entonces ya nos vamos alargando en el tiempo si hubiese habido una partida de ayudas estaría ahí disponible para poder cogerla cuando quieras pero no está esa partida la propuso el partido de Riojano y ellos la rechazaron no hay ninguna partida de esas características porque hubo un periodo Javier García dijo que había un periodo de presentación de propuestas para dichos presupuestos no se presentaron ninguna propuesta por parte de los grupos de la oposición porque el partido de Riojano no puso ayudas hay opososas ayudas dentro de esas propuestas ahí hay versiones la versión es que nos reunimos el día que nos reunimos para ver los presupuestos qué es lo que englobaban y qué es lo que tenían y qué opciones teníamos se nos dijo que ya no podíamos incluir nada entonces lo normal es porque claro no teníamos previsión de que ese pleno también fuese a ser tan pronto porque se adelantó porque ellos querían tenerlo disponible para el día uno entonces sinceramente no tenían ninguna voluntad de incluir absolutamente nada entonces fue una jugada maestra es una jugada de cartas así de claro el que sepa jugar un poco al muso al póker sabe de lo que estamos hablando es un farol es que al final es un farol quiero decir pone una fecha límite cuando todavía no hemos tenido una reunión no tiene ningún sentido lo normal es sentarse comentar los presupuestos y en base a eso hacer nuestras propuestas ver qué capital tienes disponible eso es igual que el otro día tuvimos una reunión para el tema de los remanentes los remanentes ya están adjudicados eso lo quería preguntar la siguiente pregunta al respecto Javier García ha anunciado que ya se ha reunido con todos los líderes de la oposición los portavoces se han comenzado esas reuniones ya se ha anunciado entre 5 y 6 millones de euros que se van a invertir de esos remanentes de tesorería qué proyectos tiene el partido riojano va a proponer algo es fácil negociar con el equipo de gobierno como ves el tema de los remanentes de tesorería pues no se puede negociar ellos ya tienen hechos sus proyectos ellos ya tienen hechos sus pensamientos de qué obras son las que van a llevar y yo en la reunión le dije me dice qué proyectos quieres aportar yo lo primero que necesito saber es qué proyectos se van a hacer en base a qué proyectos se van a hacer cuánto dinero estamos hablando y cuál es el resto que queda porque no es lo mismo decir le voy a dejar 50.000 eurillos a ver qué es lo que quiere como si estaríamos aquí en un regateo de mercadillo cuando además hay que tener en cuenta que esos remanentes nosotros hemos dejado unas cuentas muy saneadas que eso sí que es importante o sea te mantienes el partido religioso estuvo 8 el partido popular estuvo 12 las hemos mantenido durante esos 8 o 12 años ahí en el gobierno hemos hecho cantidad de cosas cantidad de inversiones cantidad de obras que luego él siempre puede hablar de obras faraónicas no sé si se refiere a la plaza de toros que se utiliza lo mismo para los toros que para hacer una competición deportiva que para jugar al fútbol que para hacer antígenos que para hacer cualquier cosa ahora ya va a ir a ensayar también la banda de música pero seguirá siendo toda la vida una obra faraónica cuántas ciudades estarán pensando que ojalá tuviesen ellos una plaza de toros como la que tenemos nosotros por ejemplo y bueno pues en base a eso vamos a ver cuánto es lo que puede quedar y para poder disponer y para presentar un proyecto pues de 50.000 o de 100.000 o de 200.000 ellos ya tienen claro ellos no han contado con nadie ellos saben ya perfectamente qué es lo que van a hacer unos han anunciado y otros no lo han anunciado pero los proyectos están encargados entonces ¿qué nos dejan a nosotros? pues nada es el paripé es que hacen un paripé sinceramente ellos están en mayoría absoluta hacen lo que quieren ya lo tienen pensado porque si hubiese sido de otra forma nos hubiese reunido hace cuatro meses y hubiese dicho oye vamos a ver qué proyectos hacemos para Arnedo vamos a contar con un remanente lo que tengamos nos vamos a gastar ¿cuánto? cinco o seis millones ¿qué es lo que queréis hacer? vamos a ponerlo en común lo hablamos y de ahí sale una propuesta común de proyectos eso no ha sido así los proyectos ya los han cargado los proyectos ya los han anunciado y luego se reúne con nosotros ¿qué nos queda? yo lo que le dije a mí dígame cuánto tengo disponible o qué es lo que queda disponible de todo el remanente y en base a eso pues hago una solicitud o hago otra porque si no queda nada si quedan 30.000 euros pues sale una solicitud pues para hacer algo por 30.000 euros y si hay 300.000 pues hay 300.000 ¿qué cree Rita que necesita Arnedo en este momento? pues hombre necesitar necesitar pues no no sé exactamente lo que necesita puede necesitar muchas cosas sin ninguna nosotros bueno tendríamos que ceñirnos un poco a nuestro programa electoral nosotros por ejemplo en nuestro programa electoral hablábamos de una pista polideportiva que era muy ambiciosa pero lógicamente ahí no hay dinero lógicamente con los restos que va a quedar no hay dinero para hacer eso con los restos después de gastárselos el equipo de gobierno claro claro que se los va a gastar claro eso ya lo tiene no se contempla la idea de que se puedan incluir dentro de esos proyectos no confiáis en que se puedan no no para nada para nada por eso es lo que digo que si ellos tienen intenciones de gastarse 6 millones de euros pues prácticamente con los proyectos que ha anunciado estamos hablando de que copa esos 6 millones de euros otra cosa es que luego por las contrataciones vayan a la baja y que dé ahí una calderilla pero al final no hay para hacer una gran inversión no queda nada porque se consume todo y luego bueno pues no sé teníamos otro otro tipo de proyectos también por ejemplo nosotros pensamos también que la plaza de toros es un lugar que es un multiosos que posiblemente pues le pueda faltar pues igual algún sistema de calefacción porque ya vemos que se utiliza para todo aunque algunas personas lo determinen que es una obra faraónica pero bueno si tiene unas medidas normales unas instalaciones normales que se puede utilizar tanto en verano como en invierno pues eso todavía lo hacen más multiservicios de lo que vimos otro día por ejemplo cuando hicieron los test de antígenos pues a la gente es que estaba helada es que hacía muchísimo frío si a eso le metes ahí un sistema de calefacción de aire caliente igual bueno pues no sé exactamente cuánto puede costar eso tiene que moverse todo a través de un proyecto pues también puede ser importante es darle valor a un edificio que ya tienes sin construir nada nuevo que no estás hablando de más gastos pero que le estás dando un valor añadido a ese edificio porque te da te permite el poder utilizarlo en unas fechas y en otras lógicamente algo de lo que se ha hablado en los últimos días es acerca de a raíz de estos remanentes de tesorería de las deudas Javier García ha anunciado que el ayuntamiento se ha quedado a deuda cero y también le recriminaba el tema de lo que se había ahorrado y de qué era lo que de verdad pertenecía a interiores legislaturas bueno se ha quedado a deuda cero todavía no vale hay que matizar la deuda cero será a 31 de diciembre de 2021 porque de momento hay 64.000 euros de deuda sí pero que si va a quedar a deuda cero sí pero ya he dicho no se ha quedado estamos en deuda cero no 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 estamos en deuda cero estaremos en deuda cero posiblemente bueno pues yo tanto que se critica que no vamos al ayuntamiento bueno yo que tengo que decir es que yo no trabajo en el ayuntamiento yo vivo y como de mi trabajo y trabajo por cuenta ajena y yo tengo un horario que casualmente pues por suerte o por desgracia coincide con el horario de los funcionarios me voy de mi casa a las siete y media de la mañana y vuelvo a mi casa a las cuatro de la tarde y lógicamente no puedo pasar a ver a un funcionario y decirle oye cómo es esto cómo va lo otro cuando vamos a solicitar las cosas lo que suele ocurrir lo que dice el que es cinco minutos pues ese cinco minutos no habrá que tener disponibilidad para poder pasarse pero no es así no hace más que ponernos pegas y trabas de hecho recientemente he pedido esos datos he pedido esos datos a tesorería y después de pedirlos bueno pues me han llamado a diciéndome que tenía que hacer una instancia general pues ayer hice llamé el lunes ayer hice la instancia general y esperaré a que me contesten con los datos y veremos a ver cuáles son los datos exactos porque a mí hay datos que dice Javier García que no me cuadran nosotros también heredamos una deuda de José María León Quiñones y se ha pagado lógicamente y si soy sincera no tengo ni idea de lo que estamos hablando no sé si son dos millones si son tres si son cinco porque no se tiene en cuenta uno llega a un ayuntamiento y no se tiene en cuenta lo que hay lo que hay es lo que hay y se asume todo lo que hay la ventaja o cómo explicarlo lo que puedo decir en favor de los que hemos estado gobernando anteriormente es que hemos sido capaces de transformar la ciudad de Arnedo y a la vez hemos sido capaces de ahorrar dinero quiere decir que uno se endeude cuando está haciendo obras para la ciudadanía para el beneficio de todos los ciudadanos eso no es malo eso es como el que se quiere independizar y se quiere comprar un piso ¿qué pasa? ¿tenemos el dinero para pagarlo a Tocateja? pues no lo normal es ir al banco y pedir un préstamo hipotecario eso es lo normal ¿qué es lo que ocurre? que nosotros cuando hemos estado gobernando hemos sido capaces de realizar muchísimas obras transformando totalmente la ciudad totalmente y a la vez hemos sido capaces de ahorrar estamos hablando aproximadamente de un ahorro de 5,5 millones de euros y eso es mucho dinero es el dinero que ahora a Javier García si se puede usar los remanentes le ha tocado la lotería nos ha tocado la lotería a todos pero fundamentalmente a él que él es el que está gobernando porque en estos 6 años casi que lleva de gobierno él de propio por sí mismo ¿qué es lo que ha hecho? si es que no ha hecho nada es que no ha hecho nada todo lo que ha hecho prácticamente venía heredado de antes del gobierno anterior que también nosotros formábamos parte el partido riojano el castillo la rotonda de Rivero y para ¿qué es lo que ha hecho suyo? nada no ha hecho nada entonces bueno ahí está un poco el tema ahora claro le viene esta lotería dice no ahora es que no me puedo gastar 6 millones de pesetas se lo dije un día en el pleno es que usted me recuerda a mis hijas al día que rompes la hucha que te encuentras así con todo el dinero y no sabes qué hacer me voy a comprar me voy a comprar por favor por favor un poquito de por favor que ese es el dinero de todos los ciudadanos ¿quién se beneficia? donde se hagan las inversiones todos pero claro el que está gobernando que hasta ahora no ha hecho nada y ahora dispone de ese capital para poder hacer cosas porque quedan dos años para las próximas elecciones ese es un poco el quid de la cuestión ¿qué debería de hacer? ¿o qué debería de haber hecho? darnos participación a todos los grupos políticos porque todos hemos participado de ese ahorro que tenemos ahí en vez de decir bueno yo voy a hacer esto voy a hacer lo otro pero bueno la mayoría absoluta es así es así ¿no? tiene sus posts tiene sus contras el que está hace lo que quiere no tiene que dar explicaciones lo que sí que en cierto modo molesta es que luego traté de justificarse y traté de dar una imagen totalmente diferente a la que es porque ocurrió con los presupuestos no incluyó nada el año anterior tampoco porque bueno tampoco hubo alguien cuando llega después de unas elecciones bueno pues tiene muchos caprichos ¿no? por decir de alguna forma tiene muchas inquietudes por hacer cosas y cuál es lo curioso de todo pues que se han tirado un año y medio que no han hecho presupuestos o sea han necesitado un año y medio para hacer sus primeros presupuestos después de unas elecciones pues a mí eso me parece muy triste porque cuando uno viene a las elecciones tiene muchas ganas de hacer muchas cosas quiere cumplir su programa electoral y lo quiere llevar a hechos lo que estaba en papel llevarlo a hechos pero claro parece que a este gobierno le cuesta un poco materializar las cosas ¿no? como digo con los remanentes bueno pues una suerte el poder utilizarlos lógicamente nos beneficiaremos todos de ese dinero que está ahí y que se transformará realmente en unos hechos pero bueno sobre todo en este caso el que gobierna que se va a beneficiar porque bueno porque se va a poner las medallitas ¿no? que es lo que a él más le gusta poner esa medallita la foto y arreando ahí están los 5 o 6 millones que se van a gastar los remanentes pero ahora tenemos que estar pendientes de la vacuna es la esperanza que nos queda a ver si podemos llegar al menos a salvar digamos un poco el verano ¿no? de que lleguemos al verano un poco más no sé más fuertes o y que podamos por lo menos recuperar un poquito ¿no? esa libertad pues la verdad es que bueno es la única salvación que tenemos hoy en día aparte de algún medicamento que están también sacando fíjate ahora que dices lo del tema de la vacuna me está viniendo a la mente cómo puede decir un alcalde en su día que los test de antígenos es tirar el dinero a la basura no se puede ser más imprudente más irresponsable cuando se está demostrando que el test de antígenos es un test rápido es un test eficaz y que bueno te da muchas señales y en ese momento alguien lo tiene pues lo tiene ¿no? lógicamente la vacuna es lo que lo que tienen que darle mayor prioridad a la compra de vacunas y a poner las vacunas también porque es una forma pues de mantenernos inmunes en cierto en cierto modo ¿no? pero bueno vamos a confiar en que al final empiecen a llegar se empiecen a suministrar y bueno que oye que si tienen que contactar personal que es que hay mucha gente que acaba de terminar de estudiar enfermeras enfermeros médicos que tienen de esa gente que la contraten y que se pongan a poner vacunas pero adiestro y siniestro yo recuerdo haber visto estos días de atrás en Israel en el mismo coche iban pin pin y se lo ponían y otro y otro y otro y no sé así tipo como en la mili también decían ponían 5.000 vacunas en un día bueno pues la cosa es agilizar los trámites y agilizar el que esas vacunas se pongan cuanto antes y lleguemos a esa inmunidad de rebaño cuanto antes eso hoy en día es fundamental porque yo creo que ya psicológicamente estamos todos un poco tocados hay que tener en cuenta que las relaciones sociales se han minimizado a la mínima expresión ya simplemente estamos con nuestra familia y lo justo justo y necesario eso de no poder abrazar a tu madre de poder darle un beso de poder estar compartiendo un momento normal una celebración al final es muy duro y bueno y luego hay mucha gente que se está quedando en el camino menos mal que ahora haciendo referencia a la actualidad menos mal que no han dejado que se puedan celebrar esos mítines que se pueda desplazar la gente en las elecciones de Cataluña si has mencionado que no se puede cruzar para dar abrazos pero casi poco más y se puede hacer para abrazar a un político es que eso era un poco incomprensible esa situación esas medidas que habían tomado en Cataluña la verdad es que no las he llegado a comprender nunca con la que está cayendo con lo que estamos viviendo con las restricciones que estamos teniendo y que bueno que se hubiese permitido eso la verdad es que no tenía mucho sentido pues muchísimas gracias Rita por haber estado este rato con nosotros por haber expuesto tu visión sobre Arnedo y haber expuesto esas medidas y la realidad la perspectiva que se ve de cómo se ve Arnedo desde el partido Rioja no Rita muchísimas gracias pues nada muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y bueno vamos a confiar y esperar que todo vaya mejorando poco a poco y que vayamos saliendo de esta situación que ya es excesivamente dramática y dura muchas gracias y damos paso ya a la previsión meteorológica para las próximas horas nos la cuenta Iván Ruiz Alejos en Arnit cumplimos 20 años de constante evolución 400.000 muebles nos avalan estrenamos una imagen renovada adaptada a una sociedad cambiante fabricamos cocinas baños y armarios con Arnit cada posibilidad se convierte en idea y cada idea en un proyecto de decoración Arnit una nueva dimensión en cocinas hoy jueves 4 de febrero la agencia estatal de meteorología nos informa que tendremos día soleado con nubes al principio de la mañana y cielos cubiertos por la tarde la temperatura alcanzará los 16 grados de máxima y descenderá hasta 8 grados de mínima las rachas de viento serán suaves dirección sureste durante toda la jornada y la sensación térmica será de 16 grados por el día y de 5 por la noche y vamos con el mapa del tiempo de los próximos tres días mañana viernes tendremos cielos cubiertos con posibilidad de precipitaciones la temperatura máxima llegará hasta los 16 grados y la mínima descenderá hasta 7 de cara al fin de semana notaremos cierto descenso en las temperaturas llegando a los 5 grados de mínima el sábado y a los 11 de máxima comenzaremos además el sábado con cielos cubiertos y alguna lluvia el domingo seguiremos notando temperaturas más bajas que oscilarán entre los 2 y los 12 grados y veremos cielos algo menos cubiertos para más información consulten nuestro canal del tiempo y ahora les dejamos con las mejores imágenes que nos envían nuestros espectadores nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Hasta aquí el informativo de hoy. Les esperamos mañana viernes en una nueva edición de este programa informativo. Hasta entonces pasen muy buena tarde y gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.